Buenas tardes, le damos gracias a Dios a esta universidad y a Proviso por este día. Omar, Dios se le habla. Oye, mira, nuestra propuesta de la historia consiste a lo siguiente. El circuito 5-2 se compone de ocho corregimientos, ocho y tres de la comarca Enverago Unán. Nuestra propuesta consiste en el desarrollo integral de la comarca Enverago Unán como primer punto y el segundo punto para el desarrollo integral del circuito 5-2 y los ocho corregimientos. La comarca Enverago Unán, por su característica y su difícil acceso, se hace imposible que 13 comunidades mantengan un representante en corregimiento. Nuestra propuesta consiste en hacer una división política socioeconómica de los corregimientos de la comarca Enverago Unán para así llevar un mejor desarrollo a la comunidad y que los representantes puedan tener un mejor plan de trabajo y una mejor inversión socioeconómica de la comarca Enverago Unán. Esta propuesta consiste en que los diputados que lleguemos a la asamblea estamos hechos para hacer leyes y coordinar el desarrollo de toda la comunidad a través de los representantes de corregimientos y las organizaciones no gubernamentales y convenciones gubernamentales se pueda llegar a un desarrollo socioeconómico de toda la corregimiento de la comarca. Nuestra propuesta es crear en el TUINA dos corregimientos, que el corregimiento de Cirilo Guaynora se componga por dos corregimientos. El corregimiento Manuel Antonio Chancheré con dos corregimientos y las ablancas que se compongan con otros siete corregimientos y así le damos la oportunidad a la comarca Enverago Unán que tenga un verdadero desarrollo socioeconómico a través de sus representantes y las actividades gubernamentales que ellos pueden hacer dentro de su comarca. Esto propone que la comarca Enverago Unán en el 2019 tenga su propio su propio distrito electoral económico y político. Así, por una vez la comarca Enverago Unán queda segregada del circuito 5-2 teniendo ellos sus representantes y su diputado. Esta es una de las propuestas que tenemos como candidatos y cuando llamo a la asamblea como diputado del primero de julio y llevarlo a la asamblea como una ley de la República de Panamá. Cuando se llega a ser diputado se llega a hacer propuestas electorales propuestas de leyes y el supervisar que las obras se realicen no hacer otra cosa. El diputado trabaja coordinadamente con los representantes del corregimiento y con gestiones gubernamentales. En el desarrollo del circuito 5-2 ya que ha crecido tanto el circuito 5-2 necesita hacer segregaciones políticas y económicas como el corregimiento de Llavisa y el corregimiento de Metetí. Metetí un representante no puede trabajar con tanta comunidad que tiene. Haría una propuesta electoral para que Metetí tenga tres nuevos corregimientos el corregimiento de San Vicente el corregimiento de Pumuloso y un corregimiento de Salzoncito. Eso permitiría que Metetí tendría cuatro representantes y tendría mucho más desarrollo el circuito 5-2 a través de su representante. Para la población de Llavisa proponemos la creación de dos nuevos corregimientos. El corregimiento de Pumuloso y el corregimiento de Santa Librada. Eso desarrollaría mucho más a las comunidades de Llavisa. Vamos, por favor. Un diputado con buenas gestiones gubernamentales aquí en Darío puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que los que han llegado no han hecho buenas propuestas ni un buen desarrollo gubernamental por eso Darío se encuentra extremadamente atrasado. ¿Cómo es posible que una comarca como la comarca en Vedávula no se le haya dado ningún antiguo de atención? La compañera mostraba ahora nosotros tenemos el río más grande de la República de Panamá que es el río Chucunaki con sus 333 fluentes y el valle del Chucunaki desemboca en el río Tudira con sus 331 kilómetros de largo y eso permite que los pueblos tradicionales de Darío no se hayan podido desarrollar porque el gobierno no invierte nada en el desarrollo de nuestros ríos que es nuestra carretera tradicional de Darío solamente la inversión se hace en la carretera internacional. Hacemos propuestas para que las instituciones del gobierno que no están en la comarca lleguen a la comarca porque si desarrolla la comarca se desarrolla el circuito 5-2 ¿Qué tenemos? Que la comarca no se ha podido desarrollar en sus 40 años que tiene como en su canta magna como comarca en Verá una no ha podido tener un verdadero desarrollo porque los gobiernos que han antecedido antes no le han puesto la mayor atención a la comarca y así el circuito 5-2 también queda un poco destacado porque no llega el desarrollo. Nuestra propuesta consiste en crear leyes para que el Twitter tenga un desarrollo sostenible y y el chuncunaque también tenga otro desarrollo sostenible a través de la creación de una ley que permita que los ríos sean canalizados en el verano y así la persona de los agricultores pueda navegar y sea un río viable y tenga viabilidad a través de esto. En las 28 comunidades que hemos recorrido en la comarca en Burá, una solamente 6 comunidades están con Santiago Potable. Lo que acaba de decir una compañera que me antecedió en antes es por eso que las comunidades tienen tan mal desarrollo porque no se genera aquí una buena atención médica. No hay médicos que puedan atender a la comarca como debe ser. Haremos una propuesta de crear nuevos centros de salud en la comarca en Beragunán y que se lleve el desarrollo ahí. La comarca en Beragunán perdón de que el tema lo tenga solamente en la comarca en Beragunán pero es nuestro mayor problema que tenemos ahora mismito para poder llegar a un desarrollo aquí en el circuito 512. No cuenta con agua, hay poblaciones que no cuentan con agua potable solamente 13 poblaciones cuentan con agua potable en la comarca en Beragunán y la demás no cuentan con ese servicio. No tenemos luz hay poblaciones que parecen de luz eléctrica haremos un proyecto para que la luz llegue a esa comunidad que le hace falta y la penetración de las carreteras también llegue como tienen que llegar a las demarcas durante todo este tiempo que sean carreteras accesibles para el verano y para el invierno. en el circuito 512 tenemos grandes problemas grandes problemas tenemos con la educación que hay mucha deserción en educación no se le da la verdad la atención porque los niños llegan a trabajar antes del tiempo se convierten en hombres antes de tener una niñez saludable realmente una visión política en todo lo que es el circuito 512 y la comarca en Veragulán mi visión como diputado es trabajar con las organizaciones no gubernamentales y con la ONG para que el desarrollo integrado llegue donde tenga que llegar a cada rincón de la provincia ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI aquí en Darien nosotros tengamos poca telefonía? hay lugares donde en Darien no se consigue la telefonía hablaremos con las instituciones de Kevron Await y otras instituciones para que los teléfonos lleguen a cualquiera área que sea permitido trabajar para que los caminos de penetración sean permanentes en todo en todo en todo lo que es Darien todo Darien vamos a tener lo que es los caminos de penetración hay lugares en la comarca en Verón que no tenemos las instituciones como ANAL salud IMA MIDA vamos a hacer todo lo posible de que todas las instituciones del gobierno estén dentro de la comarca en Verón hay un problema en la comarca que se define que no se puede hacer préstamo porque no son sujetos a préstamo mediante una gestión gubernamental crearemos que la comarca todos los agricultores de la comarca puedan tener un préstamo y que pueda ser pagado a través de producción eso a través de IMA y el PDA que no existen en la comarca son instituciones que tienen que ir al área comarcal que le hace ahí ANAL a través de ANAL que llegue a la comarca en Verón para que cuide los bosques que están totalmente desprotegidos bueno para la conclusión como candidato independiente se nos hace imposible a nosotros hacer una campaña política a nivel del circuito 5-2 pero lo hemos visitado y gracias a Dios tenemos buena participación y le pido a todos ustedes que con el voto de ustedes voten celeste voten 7 quebran todos su voto en el circuito 5-2 para llegar a la asamblea muchas gracias gracias a la asamblea